Hola amigos, soy yo, Ángel, y el día de hoy les voy a hablar un tema de algo y se tratará de hablarles de cuando yo era pequeño, a mí me gustaban las locomotoras de Thomas, las locomotoras de Thomas y sus amigos, por eso, por eso, por eso, ese video que estoy grabando tiene, tiene música, a ver, por eso, en fin, voy a hablarles ahorita sobre algo ya Cuando yo era niño, me gustaban los trenes de juguete como los de Thomas y sus amigos como Thomas, Percy, James, Gordon, Harry, Edward, Emily, Toby y otros personajes, etcétera, también está esa estación con una agarradera en el techo y una tapa para guardar vías y las vías son y las vías son piezas para armarlas y después y después jugar con esos juguetes y aparte de todo eso, también me gustaba también me gustaban los videos de canciones y músicas en videojuegos en computadoras y tablet imágenes series y películas y hasta dibujaba también y a mí me gustaba hacer todas esas cosas todo etcétera sí amigos de youtube así es a mí me gustaba hacer todo eso lo de los juguetes de Thomas y sus amigos cuando yo era niño Thomas es una locomotora azul y por eso tengo esa camisa del color de Thomas azul claro azul cielo sí 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 perdón por mirarlos a ustedes mientras hablaba mientras hablaba pero es que estaba viendo los trenes de Thomas de juguete los trenes de pues estaba viendo los trenes de Thomas pero bueno les voy a mostrar bueno ya les mostré las vías ese eso parece rompecabezas y eso se puede mover ahí es para como ya dije antes vías para armar sí vías para armar y esa tiene una cruz por eso eso se pone ahí sí 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 porque los trabajos de los guardadías para eso están me acuerdo de los semáforos de los trenes de luz verde y luz roja sí pues claro así como así como para carros también para trenes sí y eso son vías de color más claro es de color plateado y las otras vías son grises eso también tiene eso se ve que es de un rompecabezas se nota que es de rompecabezas y esas son otras vías diferente y eso se mueve para que las no siento se me cayó una pieza chica pero eso se mueve para una locomotora vaya ahí y la otra vaya al otro lado ahí y luego allá más vías bueno bueno es más importante mostrarles los trenes ya les mostré esa estación antes ese es Thomas y su mejor amigo Percy James y Henry Edward y Ébili Maggie y Mack oh ni modo Mack perdió su chimenea pero ese es Diesel no sé dónde está Gordon solo encontré su vagón no no había tiempo de encontrarlo pero bueno ya ni modo al menos sí les estoy mostrando las locomotoras ellas ellas Rosy y ustedes no saben también no saben porque es porque es que copiaron hace años porque cuando yo era niño y están viejos y porque a veces tal vez se han golpeado o sea se me han golpeado se me han caído tal vez por eso se ven así también eso es otro Thomas porque miren la diferencia entre Thomas un vagón James y Spencer y eso seguramente es para las locomotoras de que así pues bueno no importa y también he tenido trenes más grandes bueno y ah y Toby no está no ha estado pero como tan pequeño pero ese es pero ahí está y ahí ese sí es Otto Gordon sí sí estaba siguiendo acá abajo sí él es Dennis otro James y otro Toby él es Berti Bueno, acabo que no tengo que mostrar todo Una cosa Me hace falta mostrarles Antes de Antes de irme Digo, antes de despedirme de ustedes Es que me olvidaba de Decirles algo Solo una cosa antes de despedirme Solo una cosa Un Tomás de eso Wow, parece detalles de Halloween Bueno, si es que ya no conoces Adiós amigos Si les gustó el video Denle like Suscríbanse a mi canal de YouTube Activen la campana de notificaciones Y denle en compartir Adiós amigos Nos vemos pronto Adiós Bien, por eso Ya se acabaron Las canciones De Tomás Y ya Así que por eso Este video ya casi termina Se acabaron las canciones Y músicas Solamente hace falta Mostrarles Eso Debe ser porque Ahí es donde se guardan Bueno Como por ejemplo Les mostré de James y Spencer Que son chiquitos Tal vez no recuerdo Como se usa exactamente Porque ya tiene muchos años De Eso Bueno En fin Es lo último Que me mostraba Mostrarles Tengo más trenes De De Juguetes más Más grandes Pero Pero ese video Ya casi termina Eso ya fue todo Amigos de YouTube Sí Ya fue todo Ah Ya Ya me había despedido Y dicho Lo que digo Al final siempre Así que bueno Adiós amigos Nos vemos pronto Adiós Eje